traemos una noticia que no sólo sacude los cimientos de la justicia, sino que golpea la conciencia de nuestra nación. En un movimiento que ha sido calificado como una afrenta a la justicia y a la memoria histórica, el legislador Jorge Montoya ha presentado un proyecto de ley que busca otorgar amnistía a individuos implicados en violaciones a los derechos humanos durante los oscuros años de 1980 a 2000. Pero lo que hace que esta propuesta sea aún más indignante es su alcance. No sólo busca beneficiar a aquellos que aún enfrentan procesos judiciales, sino que también extiende una mano a aquellos que ya han sido condenados, incluso a los mayores de 80 años. Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos y miembros del infame Grupo Colina son sólo algunos de los nombres que podrían ser favorecidos por esta propuesta. Nombres que evocan imágenes de dolor, sufrimiento y abuso de poder. Pero no nos engañemos. Esta no es sólo una cuestión política. Es una cuestión de moral, de justicia y, sobre todo, de respeto a los derechos humanos. La presentación de este proyecto nos obliga a confrontar nuestra historia y a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos ser. ¿Una sociedad que concede impunidad a los perpetradores de crímenes atroces? ¡No! Nuestra sociedad exige justicia, verdad y reparación para las víctimas y sus familias. Este no es el momento de retroceder en nuestro compromiso con los derechos humanos. Es el momento de alzar la voz y decir con firmeza, ¡Nunca más! ¡Vamos! ¡Vamos!